ah 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 buenos dias chicos bienvenidos a todos al tercer vlog y bueno hoy no he ido al cole vale y hoy lo que voy a hacer vale como no he ido al cole antes de ir a comer con mi abuela lo que voy a hacer es no se si hacer hay un sitio como un parque por ahi al lado de mi casa y hacer parkour ahi porque bueno algunos me habéis pedido que haga parkour o si por lo contrario coger el scooter y ir a grabar unos clipillos rapidos a un skatepark porque muchos tambien me estabais reclamando el scooter o si hacer un mix de las dos cosas y hacerlo osea ni tan currando una cosa ni la otra un mix de las dos bueno voy a almorzar y y bueno eso os lo digo vale pero ahora voy a dejar las camaras cargando porque le queda poca bateria y no aguantara todo el dia si no la cargo osea que nos vemos vale chicos pues ya estoy listo vale han pasado unas horas lo unico que estaba esperando que se cargara la camara y el drone porque voy a volver unas tomillas de drone y tambien tengo que comentaros que me ha llamado mi madre y me ha dicho que ha llegado un coche nuevo vale que se ha pedido porque el que tenemos ahora el que conduzco normalmente hace como 10 o 12 años vale que lo tenemos y asi que hemos decidido cambiarlo entonces no se si os lo enseñare y tal por temas de que no haya no haya polémica y tal igual si porque claro en el vlog de hoy si o si tengo que ir en ese coche osea que igual os hago una vista rapida y tal del coche pero bueno que lo sepais porque llevo gafas porque tengo un foco aqui que la verdad que le da un toque bastante chulo a la iluminacion por eso lo he empezado a usar ahora lo tenia desde hace tiempo pero claro si no llevo gafas pica tan fuerte ya que estoy tan cerca que me hace un daño a los ojos que me mareo y tal osea me pongo unas gafitas y tal que por cierto tenis en la descripcion todo ya os lo explique en un vlog anterior osea que como bien os he dicho vamos a hacer unos backflips y tal unos trucos de parkour en un sitio hacer skate, vamos a comer a casa de mi abuela scooter perdon vamos a comer a casa de mi abuela y despues vamos a buscar el coche vale pues a ver no se que tal se escuchara porque hace bastante viento pero este es el sitio que os decia vale esta en un hotel y bueno es un jardin y aqui hay como un muro vale y quiero poder hacer algunos trucos aqui igual intentar hacer volar el drone y que me grabe desde arriba vale osea que hace bastante viento osea que os dejo ya con tomas y luego estamos listo y la noche y también puede hacer vamos a comer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque conduciéndome vais a ver conduciéndolo Osea que tarde o temprano os vais a acabar enterando Bueno, el coche Tengo que decir que lo he dicho antes Que no es mio, que es de mi madre Y que se lo ha cambiado porque el otro ya Tenia 11 años Porque lo compraron cuando nació mi hermanito pequeño Que tiene 11 años, osea que tiene 11 años ya Y eso, que espero que os haya gustado este vlog Que lo apoyéis como Como vosotros os gusta, vale Que yo creo que os he traído dos cositas bastante chulas Un poquito de scooter No demasiado pero un poquito así light Y un poquito de parkour y mañana Muy posiblemente haga un vlog O de bicicleta, o de Bueno, de bicicleta ya lo veréis porque os iré hablando Del vlog y tal mientras vaya con Esto si es que voy en bicicleta O si no os traeré un vlog De, ehh, yendo al 360 Osea que, ya sabéis Nos vemos mañana chicos, adiós Waa